¡Hola criaturitas de la creación! Yo sé que este video es totalmente distinto a lo que normalmente estoy haciendo, pero realmente nunca había platicado con ustedes y pues me gustaría muchísimo que me empezara a conocer, entonces por eso estamos viendo 50 cosas sobre mí. Espero les guste mucho este video y que lo disfruten muchísimo. Entonces vamos a empezar con este gran, gran video. Mi nombre completo es Dafne García García y el significado es laureles, corona de laureles. Tengo 17 años pero realmente ya voy a cumplir 18 para noviembre, 12 de noviembre, por si me quieren regalar algo, todo es bienvenido. Realmente nunca he tomado como clases de canto en sí, creo que realmente empecé a cantar, bueno siempre he sido como afinadita, ¿saben? Pero en mi escuela estuve en el coro y gracias a una maestra como que me afiné un poco más, pero realmente no fue como clase de canto como tal, ni llevaba como una constancia, entonces pues ha sido más como a base de experiencia. A mí realmente me encanta bailar, me encanta bailar bumbia, reggaetón, acá. A mí me encanta el teatro musical, realmente siempre empecé desde chiquita a hacer teatro musical por primaria, que era como la clase extra, pero pues siempre seguí, siempre seguí, siempre seguí, entonces de hecho es algo que a mí me encantaría dedicarme. Soy súper fan de las princesas de Disney, así que van a encontrar todos los covers de las princesas próximamente. Soy súper adicta al deporte, de verdad tengo una obsesión, si no hago deporte de una semana ya siento que soy la persona más gorda del planeta y que me voy a morir de obesidad. De hecho uno de mis sueños más grandes es ponerme súper fuerte, así súper fitness. Tipo, no sé si ubican a María León, la de Playa Limbo, aquí vamos a poner una imagen de María León. De verdad quiero ponerme súper súper así, súper mamey. Y practiqué tres años y medio tochita bandera, o sea fútbol americano, pero con banderitas, no sé si lo ubican, que en vez de que termine la jugada cuando te taclean o ajá, te taclean, pues se tiene que terminar la jugada con unas cintitas que están aquí y pues ya la quitas y así se termina la jugada, es como más de niñas, más cute. Y si tienen la duda de por qué lo dejé de jugar, fue por lo mismo de que me encanta el teatro musical, los dos llevan mucho tiempo, mucha dedicación, entonces por lo mismo decidí un año salirme de Tochito, practicar obviamente todo esto del teatro musical y ya no he hecho Tochito bandera, pero espero regresar en algún momento. Y continuamos con esto del deporte, seguimos con esto del deporte que me encanta. Hice un triatlón, es algo que creo que me admiro muchísimo. Porque creo que hacer un triatlón no es cualquier cosa. Para los que no sepan qué es un triatlón, es natación, bicicleta y correr, sí, carrera. Me encanta nadar. Soy una persona mucho de olores. Vuelo absolutamente todo, o sea si alguien se echa un pedo, realmente lo vuelo hasta acá. Soy muy obsesiva con mi aseo personal, siempre necesito oler bien. Si tantito vuelo a sudor o a chivo es como, ah, 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 que vuelo mal, vuelo mal, vuelo mal, no, ya, ya. Y ya me quiero ir a mi casa mañana, entonces es otra de mis cosas súper extrañas. Soy una persona muy diática con los dolores. Siempre me duele algo, siempre me duele el dedo, la mano, la muñeca, la cabeza. Entonces todo el tiempo necesito que tengan este como un masajito. O sea, otra de mis cosas sería que me encantan los masajes. No tengo comida favorita, no sé por qué, pero siempre quiero algo como distinto, pero sí tengo un platillo favorito, que es la carne, sobre todo la rachera. Esto es algo muy extraño, dirán que soy muy fresa, pero no sé cocinar, porque me da miedo prender la estufa. Últimamente, últimamente, últimamente ya la he prendido yo solita porque me voy a ir a vivir un rato sola. Me gusta mucho la carne, pero no me gusta la carne roja. Tampoco me gustan los chicharos y no me gusta el mole. Yo sé que es raro que no me guste el mole, soy una de las pocas personas que no les gusta, pero no sé, el sabor es, no sé, no me gusta. Cuando yo estaba chiquita, mi papá siempre me decía que acababan de atropellar a la señora. Y entonces yo le preguntaba, ¿por? O sea, ¿dónde? ¿cómo? Así toda sorprendida. Y mi papá decía, sí, atropellaron a la señora, ¿quieres ver? Y me enseñaba la comida que había masticado. Entonces, gracias a mi papá, saludos papá. Yo ahora hago lo mismo con la gente que le tengo mucha confianza. Es como, oye, oye, oye. Una de las cosas que me encanta es la fruta. Pero, la desgracia, gracias a la herencia que me dio mi madre, soy alérgica a varias cosas. Por ejemplo, soy alérgica a la manzana, soy alérgica al durazno y soy alérgica al polvo. Es muy raro, yo sé, pero sí, soy alérgica al polvo. Como siempre que voy al bosque o cuando una casa está súper polvosa, empiezo a estornudar horrible, horrible, horrible. Y algo de los animales, que también soy alérgica, es a los gatos. Algo que me puede encantar son los dulces. Pero creo que lo que más me puede encantar y fascinar y que me pueden regalar a diario son todo lo que tenga que ver con chamoy. Próximamente voy a hacer un video de poro chamoy. Tengo una habilidad para dormir impresionante. Todo el tiempo tengo sueño, pero eso no es lo que es de todo. Es que apenas si me acuesto en algún lugar, me recargo en alguien y de verdad ya muero. Sí, tengo una habilidad para dormir, pero algo que me encanta y que tengo una obsesión y es muy raro es que tengo un cojín favorito. No dejo que nadie lo toque, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá, ni nadie. Es mío, es mío y no lo presto, soy muy envidiosa con mi cojín. Y si quieren saber más sobre este cojín, vayan al Instagram de Jorge Garmalo, donde todo el tiempo me está molestando cuando tengo mi cojín al lado. Así que vayan a verlo. Si un día tienen mi WhatsApp, no se les ocurra mandarme mensajes de Biblias, así de... Mensajes de... así de un texto gigante. De verdad, no los voy a leer hasta que llegue a mi casa y no tenga nada que hacer. Hasta ese momento los voy a leer, pero no lo hagan, de verdad. Casi no veo la televisión. Algo que me fascina muchísimo es leer. No me gustan las películas donde la gente sufre. Me ponen muy mal y me pongo muy triste. Sobre música, creo que escucho mucho todo lo que es tipo pop en español. Creo que ustedes se han dado cuenta. Que me encanta Jessie Joys, que me encanta Sin Bandera, no sé, Río Roma. Pero también nos gusta mucho escuchar obviamente musicales. Ya hablamos de este tema. Y reggaetón. Cuando quiero algo demasiado, empiezo a ser voz de bebé. Para que la gente me compre o me consienta. Me gusta mucho ver a los bebés y a los niños chiquitos. De hecho yo trabajo en campamentos. Empecé a trabajar en campamentos. Y en verdad soy fan de los bebés. Cuando veo a un bebé, necesito y tengo la necesidad de cargarlo. Algo que me define mucho es que todo el tiempo me hago cambios en look. Primero tuve el cabello hasta acá, después me lo enchiné, después me lo rapé, después lo traía otra vez largo, después me lo volví a cortar y ahorita me acabo de rapar acá atrás. No sé si se ve. Pero lo que sí es que algo que no me convence es pintarme el cabello. Si ustedes tienen una experiencia, pónganme en los comentarios qué les parece pintarme el cabello o no. Soy una persona algo difícil porque soy muy enojona. Creo que sí, sí soy muy enojona. Me molesto, me molesto con mucha facilidad. Hay una persona que me dice que es porque tengo un cuerpo chiquito y soy una persona pequeña y que solo me cabe una emoción a la vez. No sé, ¿ustedes qué opinan? Al principio puedo ser un poco como tímida, pero ya después cuando empiezo a agarrar confianza o cuando la persona de verdad me inyecta como una vibra bonita, soy muy confianzuda. O sea, soy así de, ¿qué onda? Y le pego así horrible. Pero es divertido, se ven a divertir conmigo. Soy una persona muy olvidadiza. De verdad se me olvida absolutamente todo. Y aparte que se me olvidan las cosas, no soy buena como con las fechas ni... Necesito que me estén recordando todo el tiempo. O sea, si el miércoles me dicen que hay una vibra de chavado, necesito que me lo repitan diario, diario, diario o de verdad se me lo ha olvidado. Soy una persona muy directa. No sé si esto sea bueno. Creo que en ocasiones es bueno, pero en ocasiones es malo, tiene ventajas y desventajas. Pero cuando algo me molesta de verdad o cuando pienso que algo se te ve mal, soy súper directa. Y eso a veces a la gente le molesta un poco. Soy una persona muy encimosa. Si estás hablando de mí, tengo la necesidad de estar a fuerzas encima de ti, a pesar de, o no sé, al menos tener como contacto un poco físico. O sea, estar como pegada a ti. Soy una persona orgullosa con algunas situaciones que se requiere ser orgullosa. Ahí sí. Mi color favorito es el azul y el negro. Soy una persona muy preactiva. Todo el tiempo necesito estar moviéndome. No sé si ahorita se den cuenta, pero estoy moviendo mis manos o mis piernas o así. Algo que la gente odia que yo haga es tronarme los dedos. Me trono los dedos, me trono el cuello, me trono la espalda y los dedos de los pies. Yo sé que soy muy extraña, pero sí lo hago. Soy una persona que no le gusta que me digan qué hacer cuando sé hacer las cosas. Soy una persona que hace muchísimos gestos todo el tiempo. Si estoy feliz, se nota mi felicidad. Si estoy enojada, se nota que estoy enojada. No puedo evitar que la gente no se dé cuenta mi estado de ánimo. Lo he intentado, pero no. La gente de verdad se da cuenta mi estado de ánimo gracias a mis gestos. Soy una persona muy escandalosa. Hablo muy fuerte o ando gritando si me molestan y así. Algo que siempre me sucede que todas las personas me dicen es que estoy muy pequeña, que soy muy chiquitititita y entonces todo el mundo me dice que soy más pequeña de lo que realmente soy. Pero no, tengo 17 y sí, sí me veo pequeñita. Soy una persona muy de familia. Casi siempre mi entorno va a ser mi familia. Es lo más importante para mí. No soy una persona que normalmente se maquille tanto. Y si me maquillo realmente es como el rimel ahí, la cejilla, la labiosquilla. Me encanta la naturaleza, me encantan los árboles, me encantan las flores. No sé mucho sobre ellas, pero de verdad me gustan mucho. Soy una persona sorda. Siempre que me dicen algo necesito que me lo repitan porque o no entiendo o no escucho lo que me dicen. Lo siento. Bueno, quise terminar con este punto porque yo creo que ustedes no saben por qué yo estoy aquí en YouTube. Yo empecé aquí porque me encanta cantar, como ya les había dicho. Me encantan los musicales. Entonces a mí me encantaría muchísimo que ustedes me escucharan y que me dijeran qué tal, qué si les gusta, qué si no les gusta, sus opiniones. Y bueno, realmente estoy aquí porque el querido Jorge Germano me invitó a hacer mi canal. Yo realmente no quería, no estaba muy dispuesta a hacer esto, pero creo que ya les estoy agarrando muchísimo el gusto. Me está gustando mucho. Y pues nada, con esto termino este video. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda sobre mí, pueden preguntar. No tengo ningún problema con contestarlo. Y pues nada, solo suscríbanse a mi canal, a mis redes sociales, a mi Twitter, a mi Instagram, a mi Facebook. Ahí van a poder encontrar muchísimas más sorpresas. Intento en cada una de mis redes sociales tener un contenido un poco diferente. Y pues muchísimas gracias por ver este video. Adiós, nos vemos chicos.